...los menores sobre este tema. ¿Cómo te va? Bienvenido. Un placer. El miércoles 13 de noviembre es el día de la lucha contra el grooming en Argentina. La realidad es que tenemos una ley, la ley de grooming... Es verdad que se sancionó hace no tanto tiempo. 2013. La 26.904 que establece penas de entre 6 meses y 4 años. La realidad es que el tiempo es clave, Agus, porque la cantidad de delitos que han aparecido y las modificaciones que va planteando la tecnología. De hecho, domingo tras domingo venimos hablando de la problemática, especialmente de los menores. Temas de ludopatía, inteligencia artificial para modificar el contenido y vender fotos de compañías de colegio. La realidad es que el grooming, no voy a decir que quedó un tanto obsoleto, pero ya ni siquiera hace falta que haya una persona. El groomer es un individuo mayor de edad que se enmascara detrás de una identidad falsa, en general también de un menor de edad, para afectar la integridad sexual de un menor. Que hoy se puede hacer de manera real o con inteligencia artificial. A esto ibas con que se va mutando, digamos. Ni siquiera tiene que haber una persona detrás. Incluso en algunos casos hemos observado que se trata de bots que dirigen a los chicos, niños y niñas, para la concreción de un nuevo fenómeno, que es la autogeneración. A diferencia de lo que pasaba antes, en donde el groomer intentaba concertar una entrevista física o manipular al menor para que ceda imágenes íntimas, hoy esto es mucho más fácil, ¿por qué? Porque los chicos, los niños y las niñas son manipulados digitalmente para que ellos mismos gestionen el contenido. De hecho, entre varias y muchas estadísticas, la Internet Watch Foundation, uno de los lugares de las organizaciones con mayor reputación, establece que en una muestra del año 2023, de aproximadamente 395.000 investigaciones respecto de contenido en fotos y videos de abuso de menor, el 92% fue autogenerada. Mirá. Es decir, son chicos menores que con una consola de juegos, con un teléfono, con una tableta, producen el material para entregárselo a un delincuente. Vamos al gráfico. Tenemos las placas. Ahí está. Para empezar desde el principio, ¿qué es el grooming? Así estamos todos en la misma página y todos lo comprenden. Son los distribuidores de imágenes de abuso sexual infantil que intercambian enlaces en YouTube, en Facebook, en X, en Instagram, en WhatsApp. Utilizan, y atención con esto, un lenguaje codificado. Ahora nos va a enseñar, Gabriel, cuál es ese lenguaje codificado que usan para evadir las herramientas de detección. Los sitios a menudo se disfrazan para que parezcan legales o se terminan ocultando, como ya lo hemos visto en la Deep y en la Dark Web, lo que permite a las personas actuar de forma anónima. Esto, para que estemos todos en la misma página, es el grooming. Y claro, vos nos contabas, hay distintas formas de ver lo que ocurre. Por ejemplo, con siglas o acrónimos, ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, pero esto es lo que vos decís acá, es un lenguaje que está codificado justamente para que no los enganchen. De hecho, para que no los identifiquen. De hecho, es cultural. Fíjense que los chicos se manejan en la diaria, en las redes sociales, con siglas, acrónimos y constricciones. Y usan eso, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Exactamente. En las redes sociales no se trata de letras tipiadas por error. Por ejemplo, GNOC es un acrónimo sexual que se utiliza para acosar a niños y adolescentes, sobre todo por parte de otros menores, para no ser descubiertos si la conversación es interceptada por un mayor. ¿Qué significa? ¿Qué traducción tiene esta palabra? A esos son cuatro ejemplos. Hay un decálogo, un diccionario, que tiene que ver con... Hipo, get your pants off, o sea, sacate los pantalones. Sacate la ropa. Claro. GNOC, que era el que leíamos recién, es get naked on camera, o sea, mostrate desnuda en cámara. Exacto. Básicamente. Tenemos este 53X, por ejemplo, que es sex con C, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. ¿Y este qué significa? Espera que no veo. No, yo voy a leer. Yo tampoco, chicos, perdón. Ah, sí con, sí, con la C, ¿no? Que en inglés se lee, sí, for your sex. O sea, básicamente, que haga algo sexual y que lo vean. Sí. Tener sexo, quiere decir. Claro. Y sugar pick es una foto sexualizada. Y de esta manera... Estamos hablando de menores. Estamos hablando de menores y en donde la concentración de este fenómeno de autogeneración establece que los que más frecuentemente son víctimas de esto son los menores de entre 7 y 11 años. No, mucho. 7 y 11 años de los cuales en el 91% de los casos son nenas y en el 41% de los casos son nenes. Pero ¿y estos códigos que nosotros leíamos acá? Digo, porque me parece importante que los padres estén atentos y lo entiendan. ¿Cómo terminan llegando a los menores de entre 7 y 11 años? Estás leyendo muy chiquititos. Chat de consola de juegos. ¿Cómo llegan a ellos y los nenes los entienden? Claro, ya los incorporan en las consolas de juego y en las plataformas que también tenemos una placa de plataformas que en general padres y madres no identifican. Queremos ver más de las siglas para pasar al otro tema. Pero la plataforma de juegos, ya te pasa lo decimos, usaban los narcos para comunicarse entre ellas. Usaban los narcos y también, Hugo, utilizan recursos financieros como las cripto. Claro, por ejemplo. Ahí tenemos los símbolos. Si hablamos de símbolos podemos destacar que los siguientes son utilizados para diferentes tipos de comunicación al momento de querer darse a conocer dentro del mundo digital para ser reconocidos. Y vemos cada uno de los... Boy Lovers es el triángulo azul, es decir, le gustan los nenes. El corazón rosa es... Acerrador. Le gustan las nenas. Ambos sexos. Los dos corazones. Y el círculo concéntrico es entre un círculo y un triángulo. Es determinado. Cuanto más fino es el trazo del dibujo, menos es la edad de preferencia del depredador. Es durísimo, pero es real. Y todo esto, ¿me decís, se ve entonces en los propios chats de los juegos online, por ejemplo, que juegan los chicos? En los chats, especialmente en algunas plataformas como Minecraft, GTA, Roblox. Las más populares, porque ¿a dónde van a ir los delincuentes, los depredadores sexuales a cazar? Precisamente a... Bueno, acá los tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los más conocidos, el Counter Strike, Roblox, Minecraft, como decías Vox, Apex Legends, en muchos casos es utilizado por pedófilos para captar niños y niñas. En la Argentina, esto es tremendo. Durante la pandemia, claro, los chicos estaban a full jugando. Las denuncias por grooming aumentaron 30%. Estos son algunos de los juegos más utilizados por los depredadores sexuales para buscar chicos. Se infiltran, juegan, aprenden a jugar, les enseñan a ganar, a avanzar en etapas, se infiltran en chats de juegos. Hay una plataforma que se denomina, que se llama Steam, que los chicos utilizan mucho para concentrar todos sus juegos y capacidades y tenencias en términos de monedas electrónicas. Se infiltran en estas plataformas y lo que hacen es inventariar grupos de adolescentes y de menores de edad para ir a buscarlos específicamente cuando alguno, por ejemplo, expresa alguna situación personal en el ámbito familiar, mi papá no me deja jugar, tengo un problema con mi mamá, me fue mal en la escuela. Utilizan ese tipo de gancho que, pensemos otra vez, no hace tanto tiempo, 20 años atrás, un depredador de esta naturaleza rondaba en escuelas, clubes y en lugares donde había concentraciones de chicos, una colonia de vacaciones. Hoy están en la casa, están metidos en la casa de las familias, están metidos en la habitación donde duermen los chicos. Repito, hasta el cansancio, cada vez tenemos más dispositivos, más horas conectados a internet y los chicos cada vez se inician a edad más temprana. De hecho, en estos días, el gobierno de Australia está planteando prohibir la utilización de redes sociales y acceso a telefonía celular para los menores de 16 años, entre otras cosas por esto. También por la misma problemática que tenemos en Argentina, que habla de los problemas de ludopatía, todo lo que mencioníamos antes, la obsesión que está generando... El tema de los juegos. El tema del juego, lo decimos siempre, Hugo, lo comentamos en más de una oportunidad. Es una propaganda interesante que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo para evitar o para generar conciencia sobre el riesgo de la ludopatía infantil. ¿Cuál es el driver? ¿Qué quieren los chicos a los 7, 10, 11 años? Jugar. Claro. ¿A qué juegan? A pantalla. En la pantalla, a todo lo que se pueda. Entonces, esos acrónimos, Agus, que leímos recién, la recomendación para los padres es auditen el chat de las plataformas que utilizan sus hijos. Totalmente. Si ven alguno, googleen, van a encontrar esta lista, es muy larga la lista, estos son solo algunos. Los más usados. Busquen los símbolos, porque se comunican para no quedar en evidencia, y también vean, cada vez es más frecuente, lamentablemente, que chicos de 11 años tengan... ex. No es muy natural. En ex se habla de otras cosas, se habla de política, de... Sí, sí, es más para adultos. Tienen, entre otras cosas, ex porque los traccionan para aislarlos y que los padres no vean que les están hablando, que tienen contacto con terceros en plataformas que no son usuales para usar por chiquitos. Bueno, por eso la gran pregunta es, padres que están viendo del otro lado, ¿qué pueden hacer? Atención con estos consejos que prepararon desde BTR con Satin para entender mejor, ¿no? Apps y sitios que tienen que conocer los padres. Telonium es una app de mensajería anónima, dice ser el lugar más honesto de internet. Snapchat, una app para enviar fotos y videos que una vez recibidos desaparecen, el famoso que se ve una vez. Kik es una app también de mensajería gratuita. Discord, una app de comunicación donde vos nos has dicho que hay que poner el ojo porque ahí también pasan muchas cosas. Tumblr, el sitio de microblogging que permite publicar fotos, videos, vínculos, GIFs y escritos breves. TikTok también, muy popular entre los chicos, supuestamente si sos menor de 18 no podés tener una cuenta, pero sabemos que todos los chicos tienen. Y Houseparty, que es una aplicación para videochats. ¿Qué hacemos? ¿Por qué es importante conocer todas estas aplicaciones? Telonium, es la primera que leíste. Mirá cómo es el procedimiento que utilizan los groomers y los ciberdelincuentes. Telonium explotó en la pandemia. Es una plataforma para denunciar anónimamente cosas. La condición es que yo te denuncio a vos, Agus, y solo se publica el contenido si vos abrís mi denuncia. ¿Qué hacen los groomers? Interceptan esos mensajes, los leen y te contactan por redes sociales diciendo, sabemos que Gabriel te denunció, queremos ayudarte. Y ahí es donde empieza la cooptación. Empieza el contacto, la cooptación, la generación de confianza y luego el pedido a cambio de algún beneficio, de algún intercambio. Por esto es importante que los padres sepan qué implica el uso de estas aplicaciones. Los chicos lo único que tienen que hacer, más allá de los controles parentales, es descargárselo en su dispositivo. Muchos chicos tienen más de un dispositivo. Y muchos padres desconocen que los hijos tienen más de un dispositivo. Ahora, por un lado está la prevención, porque estos son los consejos que te pido que des. Porque los padres tienen que saber y enganchar cuál es una red que por el nene desconoce. Pero hay que educar mucho, me parece, ¿no? Este es el mecanismo. Totalmente. Hablar. Hablar definitivamente, y hay una placa para esto. Tenemos una placa de consejos que, de hecho, tiene que ver con esto, ¿no? Hay que hablar. Uno, primer consejo, preguntarle a tus hijos por las aplicaciones y sitios que utilizan. Si algo te preocupa, háblalo con ellos. Habla con honestidad, pone límites, pero también sé práctico. Utiliza los controles parentales, que los tienen muchísimas aplicaciones y hay que usarlos. Y, finalmente, configurar apropiadamente los ajustes de privacidad de tus hijos. Todo esto se puede hacer desde las aplicaciones, porque hay perfil para adultos y perfil para los más chicos. Exactamente. Y lo más importante, que no está ahí, pero se cae de maduro. No hay ley del olvido. Piensen, hablen con los chicos respecto de todo aquello que vayan a postear o a subir en redes sociales, puede permanecer para siempre ahí y afectarlos. Claro, el riesgo, ¿no? El riesgo. No sé si hay una placa más o estamos... Creo que no. Creo que no. Para repasar, ¿no? Consejos, las sugerencias más importantes para las familias en general sobre esto. Hoy hablar en la mesa sobre, como le decía la placa, de la manera más práctica y cruda posible. No dar vueltas. Los chicos saben perfectamente bien que existe esto. O sea, que, por ejemplo, un chico le tiene que decir, mirá que del otro lado te están mirando y no te están mirando. O sea, están pensando... O sea, son, a ver, predadores, como decís, ¿no? Y que esto es un negocio a través del cual lucran con el contenido que ellos mismos generan. Es decir, uno de los negocios, además del criptoterrorismo y el narcotráfico respaldado por la estructura financiera de la industria cripto, que más crece es el tráfico de abuso de menor en formato digital. Claro. En algunos casos hemos observado situaciones como las que contamos, pero de transmisiones en vivo. Claro. Logran tal cooptación de los menores que se venden la transmisión en vivo de las acciones eróticas de un menor de edad. No, es tremendo. De la misma manera que hoy también está naturalizado el hecho de que es normal tener una cuenta de OnlyFans y ser menor de edad. Es decir, las plataformas... Se mienten en la declaración y son menores. Absolutamente. Hoy es un acto totalmente declarativo el hecho de decir, avísale a tu papá, tenés que tener el permiso de tu papá o tenés que ser mayor de 18 años. Es solo una declaración de buen gusto. Por eso es clave, como vos decís, hablar. Gracias, Gabi. Gracias, Gabriel. Cómo no, un placer. ¿Quién corrió este fin de semana? Cambiamos de tema. Volvemos.